¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo resumen semanal de noticias del Ministerio del Interior. Comenzamos con la información y lo hacemos con un procedimiento de la Dirección General de Información e Inteligencia que realizó tres allanamientos, dos de ellos en Río Branco y uno en Montevideo y permitió la detención de tres personas. Las autoridades se incautaron de cuatro guías de armas, las cuales se habían comercializado, un revólver Colt calibre 38, un pistolón con la numeración remarcada, alrededor de 600 cartuchos de diferentes calibres y una pistola marca Bersa de 9 milímetros. La justicia dispuso el procesamiento sin prisión por el delito de tráfico interno de dos de los detenidos, mientras que los otros dos fueron finalmente liberados. Cuatro personas robaron bebidas en una estación de servicio en Belloni y Rinaldi. Si bien entraron a vender artículos que se presumía eran robados, ante la negativa del funcionario le mostraron un arma de fuego a modo intimidatorio y le robaron bebidas del refrigerador. Se fugaron de inmediato pero la rápida respuesta policial permitió dar con el paradero de los delincuentes en las inmediaciones de César Valle Pacheco. Se incautaron de un arma calibre 38 y efectos personales que asumieron se los habían robado a una pareja en Belloni y Capitán Tula. Tres adolescentes de 13, 15 y 17 años fueron internados en dependencia del INISA. El cuarto integrante, un joven de 20 años, aún comparece ante la justicia. En el pasaje 306, próximo a Aparicio Sarabia y San Martín, una casa que funcionaba como lugar de venta de drogas y que había sido allanada hace dos semanas atrás por la policía, estaba nuevamente activa. Luego de la vigilancia realizada por los efectivos, se pudo detener a una nueva persona que estaba comercializando drogas. Se trataba de un joven de 23 años a quien se le encuentra droga y dinero en efectivo. El delincuente se encuentra a disposición de la justicia. También en Montevideo, en apenas dos minutos, se pudo detener un intento de rapiña que se estaba cometiendo en un almacén de Stanislao Vega y Nicolás de Herrera. El comercio estaba siendo rapiñado por tres personas cuando llegó el móvil policial. Se detuvo a dos de ellos, dos chicos de 18 años de edad, mientras que el tercero pudo finalmente escapar. En pocos minutos se detuvo a los cuatro responsables del robo a un joven en Trinidad Guevara y Capitán Tula. La víctima caminaba por la calle cuando fue asaltado por cuatro personas, quienes lo agreden físicamente y le roban sus pertenencias. En nueve minutos se pudo detener a los responsables en Belloni y Capitán Tula y se les encontró un arma calibre .38 sin municiones y los efectos recientemente robados. Se detuvo a los autores del robo en un supermercado en 18 de julio y convención. El delito se había cometido mediante la rotura de la puerta principal y se había robado mercadería por un monto estipulado en 22.200 pesos. Gracias a las cámaras del comercio y las de la videovigilancia que están ubicadas en el barrio, se pudo detener a pocas cuadras del lugar en Convención y Maldonado a tres de los responsables quienes fueron puestos a disposición de la justicia competente. Una vecina de Canelones denunció la desaparición de una importante suma de dinero, pero una vez inspeccionado su domicilio, el total fue encontrado fraccionado en diferentes lugares de la casa. La mujer había erradicado la denuncia de hurto por una cifra aproximada de dos millones de pesos. Luego de investigado el hecho, se pudo encontrar el dinero en distintos lugares de la casa, manifestando que se habían olvidado cómo y dónde lo habían distribuido. El hurto nunca había existido. También en Canelones se aclaró el homicidio de un hombre de 34 años de edad cometido en la ciudad de Las Piedras. La víctima, que tenía 16 antecedentes penales, había sido encontrada asesinada en su casa con disparos en sus manos y piernas y se había detenido ya un adolescente quien era hermano del autor. El responsable del homicidio fue detenido días atrás en la ciudad de Rivera, donde vivía desde hacía un mes y fue finalmente procesado con prisión por un delito de homicidio y suministro de estupefacientes en régimen de reiteración real. Se detuvo al autor de un homicidio perpetuado en Morquio y 17 metros en la ciudad de Canelones también. El homicida, según declaraciones de testigos, había golpeado en la puerta de la víctima y sin mediar palabras le había disparado con una escopeta. El hombre, que si bien fue hospitalizado y no pudo salvar su vida, tenía varios antecedentes penales, así como su pareja, en ambos casos vinculados a temas de drogas. Nos dirigimos al departamento de Maldonado, donde luego de una persecución policial se detuvo a Sebastián Peña González, de 31 años de edad, poseedor de antecedentes penales, quien venía siendo investigado por un asunto de drogas. Se le incautó una mochila con cuatro armas de fuego, una pistola de aire, tres balanzas de precisión, unos 150 gramos aproximados de marihuana, municiones de varios calibres y algunos gramos de sustancia blanca. Inmediatamente en Maldonado Nuevo se detuvo a otro hombre quien sería el responsable de entregar la mochila con las armas. Finalmente ambos fueron procesados con prisión. En el departamento de 33 se detuvo un hombre de 40 años que venía robando con un arma de fuego a distintas personas en la ciudad. Uno de los delitos lo había cometido contra un adolescente de 16 años de edad a quien le había robado su billetera en la puerta de un local bailable y otro por el cual pudo ser detenido había sido contra un comerciante local. Fue en ese intento de delito que llegó la policía lo suficientemente a tiempo como para encontrarlo, luchando con el propietario del local por lo que pudo ser detenido y conducido a la justicia. Tenía varios antecedentes penales y le encontraron un revólver calibre 38. En Artigas se realizó un allanamiento donde se incautaron de seis motos, celulares, 2.700 pesos, una lágrima de cocaína, cuchillo y otros efectos. Se detuvo a ocho personas en este procedimiento, seis de ellos menores de edad. Uno de ellos fue procesado con prisión por la justicia. En el departamento de Paysandú, un hombre de nacionalidad argentina de 62 años, fue procesado con prisión por explotar sexualmente a una adolescente. El hecho había sido denunciado por el servicio 0805.000 del Ministerio del Interior y luego de ésta la policía encontró a la chica con el hombre en un motel de Paysandú. Se detuvo posteriormente a la madre de la víctima y a su pareja y también a un hombre de 51 años, conocido de la familia que según se supo también estaba involucrado con la explotación del adolescente. Por su parte el ciudadano argentino que se había acercado a la chica mediante las redes sociales fue finalmente procesado con prisión. La madre en tanto fue procesada sin prisión. También en este departamento se detuvo a dos personas luego de robarle desde una moto a dos mujeres en la ciudad de Paysandú. Los arrebatadores fueron localizados por policías del grupo de reserva táctica gracias a la descripción aportada por las víctimas y fueron finalmente procesados con prisión. Se trataba de un hombre de 30 años y otro de 25, ambos con antecedentes penales. En el departamento de Soriano se produjo una fuga del centro de rehabilitación de ese departamento. Dos internos de la unidad número 24 de la localidad de Pense aprovecharon el intenso temporal y la distracción del funcionario policial asignado a la vigilancia exterior para fugarse. Según las autoridades salieron por un techo y después alcanzaron los tejidos perimetrales logrando traspasar los límites de la unidad. Las cámaras los detectaron pero el policía que estaba en la garita no los vio y lograron salir. Los fugados son Jesús María Pereira Rosano de 36 años y Walter David Olmedo Ercila de 24. Se solicita la colaboración a la población para dar con su paradero aportando cualquier información a los teléfonos 911 o 0800 5000 por supuesto como siempre bajo reserva de total anonimato. En el departamento de San José se realizaron seis allanamientos en Ciudad del Plata que terminaron con la detención y posterior procesamiento con prisión de seis personas. Se allanaron viviendas en Ciudad del Plata, Playa Pascual, Villa Ribes y Libertad y se encontraron con un arma de fuego, un auto, 70 gramos de cocaína, dinero en efectivo, 20 teléfonos celulares, un desmorrugador y municiones entre otros efectos. El operativo de control de motos que efectúa la Policía Nacional realiza una importante tarea de prevención en todo el país. Desde el comienzo en marzo del 2015 se han realizado 28 mil 732 procedimientos de los cuales fueron intervenidas 168 mil 551 motos. De esas, 10 mil 918 fueron incautadas por la Policía. Compartimos ahora el informe. A más de un año de implementación, la cantidad de procedimientos realizados en prevención de ilícitos asciende a 28 mil 732, donde 168 mil 551 motos fueron inspeccionadas. Esto dejó un saldo de 10 mil 918 motos incautadas, lo que significa un 6,4% de las inspeccionadas. Además, hubo 1.865 personas detenidas por diferentes irregularidades que presentaban al momento de ser intervenidas. A esto se le suma la realización de controles espirométricos, habiéndose hecho un total de 15 mil 132 espirometrías, de las cuales 1.697 resultaron positivas. La Dirección Nacional de Policía de Tránsito implementa los controles en rutas nacionales y en caminos de todo el país. Esta unidad es la que más controles espirométricos ha realizado, con un total de 3 mil 322, de las cuales 173 arrojaron valores positivos. Los departamentos que realizan más operativos arruera son 33 y canelones. En el caso de la Jefatura Limareña, son alrededor de 300 procedimientos mensuales, mientras que la Jefatura Canaria implementa entre 120 y 150 dispositivos por mes. Este tipo de procedimientos se realiza en forma dinámica. Se montan en los lugares de mayor circulación de birrodados, así como también teniendo en cuenta los puntos calientes, de acuerdo a la georreferenciación de las denuncias. También, los horarios de realización varían en función del flujo de tránsito de cada lugar, como forma de cubrir todos los puntos donde los ilícitos y contravenciones puedan suceder y así desorientar a los conductores acerca de dónde estarán apostados los efectivos. Aruera continuará realizándose como hasta ahora, a fin de continuar con las tareas preventivas, represivas y de fiscalización en cada punto del país. Con esta información nos despedimos hasta una próxima entrega de este resumen semanal de noticias y, como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Y, para ampliar esta y otra información, los invitamos a visitarnos en nuestro portal web institucional www.minterior.gub.uy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.